¿Qué le estarán haciendo a mi vecino que anda más agresivo que lo habitual? Marcha mirando al suelo y si yo lo miro suelto y cordial Alza la vista para mirarme mal, tendrá un problema sentimental O alguna extraña patología, o seguirá viendo ese canal Las 24 horas del día, donde una gota es un temporal Y 30 grados parecerían, un sofocón sobrenatural El fin del mundo este mediodía, donde muero yo Él, ella y vos, donde muero yo ¿Qué le estarán haciendo a Doña Rosa? Grita por cualquier cosa desde el umbral Siento que últimamente está furiosamente anormal Solo brotan espinas de su rosal, tendrá algún daño espiritual O un pesticida le habrán tirado, o seguirá viendo ese canal Que riega odios por todos lados, donde te ofrecen el espinal Para que puedas acariciarlo, donde te invitan siempre a brindar Con otra vuelta de trago amargo Que la pago yo Él, ella y vos Que la pago yo Que le estarán haciendo al viejo amigo Ese que era profundo y confidencial Y ahora por cada dato que yo le digo, me tira sal Le hablo pero él me ladra como animal Tendrá una duda existencial, o inhalará una rara sustancia O seguirá viendo ese canal, que nos consume y que nos distancia Donde mentir es cuestión central, y el golpe bajo es un mandamiento Donde los besos tienen bozal, y reina solo el resentimiento Que sopor todo yo Él, ella y vos Que sopor todo yo